Soy la docente Alejandra Yerim Sandoval Navarrete y en compañía de Enrique Rodal estaremos compartiendo esta sesión. No olviden lavarse las manos con agua y con jabón, frotándoselas muy bien durante 20 segundos. En sesiones anteriores aprendieron cómo está conformada la estructura interna de la Tierra, cuántas y cuáles son sus capas, además de cómo se estudia el interior de nuestro planeta. También aprendieron qué es la deriva continental y a qué se debe, qué son los movimientos de convección y su influencia en el desplazamiento de las placas tectónicas, así como las consecuencias de estos movimientos. Enrique, esta sesión será explosiva y con mucho movimiento, pues relacionaremos la distribución de las placas tectónicas con el vulcanismo y la sismicidad registrados en diversas regiones del mundo. ¡Qué interesante maestra! Este tema siempre me ha gustado muchísimo. Vamos a poner mucha atención. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión sobre las regiones sísmicas y volcánicas en el mundo son los siguientes. Cuaderno, bolígrafos y libro de texto de geografía. Registen los conceptos más importantes. No olviden escribir el título y fecha de la sesión para que no pierdan la secuencia en su cuaderno de notas. Enrique, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay más actividad sísmica en algunas regiones que en otras o por qué hay más actividad volcánica en algunas partes del mundo y no en otras? Sí me lo he preguntado maestra, pero no sé por qué sucede esto. ¿Nos puede explicar? Por supuesto, Enrique. Para empezar, ¿sabes lo que es un volcán? Maestra, un volcán es una montaña muy, muy alta que hace erupción. Cerca. Voy a explicártelo con mayor detalle. Un volcán es una fractura de la corteza terrestre causada por la presión entre las placas tectónicas. Generalmente, los volcanes tienen forma de cono y un cráter en la parte superior, por donde expulsan lava, rocas, cenizas, vapor de agua y gases que se encuentran en el interior de la tierra, a muy altas temperaturas. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo, Hawái y el archipiélago de las islas Revillagigedo en el océano pacífico. ¿Te quedó claro? Sí maestra, ya me quedó claro, pero ¿ahora qué es un archipiélago? Muy buena pregunta. Un archipiélago es un conjunto de islas próximas entre sí y generalmente con un origen geológico común, en este caso el vulcanismo. Hablando de vulcanismo, ¿sabías que existen diferentes tipos de erupciones volcánicas? Si los gases del magma se liberan sin alterar la presión del medio, el magma puede salir a la superficie sin explotar. En este caso se produce una erupción efusiva, como en el caso del volcán Kilauea en Hawái. Por otra parte, si el magma acumula más presión sin liberar los gases, entonces las burbujas crecen en su interior y el magma se fragmenta violentamente, produciendo una erupción explosiva. Ejemplos de estas erupciones son el volcán Stromboli y el monte Vesubio en Italia, o el volcán Eijac-Tiatlayacatu en Islandia. Maestra, qué interesante está esto. Como lo podemos ver en la pantalla, existen dos sistemas volcánicos sumamente importantes en nuestro planeta. Por un lado, tenemos el cinturón de fuego del Pacífico, que, como su nombre lo dice, rodea todo el océano Pacífico, conformando una cuenca. Y por el otro, en el corazón del océano Atlántico, tenemos la dorsal mesoatlántica. El cinturón de fuego del Pacífico concentra el 75% de los volcanes del planeta e incluye más de 450 estructuras volcánicas. Esto ocurre así porque es una zona de subducción, es decir, chocan varias placas tectónicas y una de ellas se desliza debajo de otra. Por su parte, la dorsal mesoatlántica es una cordillera volcánica, resultado del movimiento de divergencia de dos placas tectónicas. En el norte, las placas euroasiática y norteamericana, y al sur, la africana y sudamericana. De hecho, se calcula que estas placas se separan 3 centímetros cada año, debido a la salida constante de material magmático. De esta manera, la distribución de las placas tectónicas y sus movimientos influyen en la actividad volcánica del planeta. Esta es la razón por la cual hay más actividad volcánica en unas partes del mundo que en otras. Entendido, maestra. Por cierto, ¿qué hay de los sismos? Ah, ¿no creas que me he olvidado de ellos? ¿Me puedes decir qué es para ti un sismo? Para mí un sismo es cuando la Tierra se mueve, pero no sé por qué sucede eso. No te preocupes, Enrique, te lo voy a explicar. La mayoría de nosotros hemos experimentado sismo, de baja o mayor intensidad y magnitud. Pero, ¿qué es un sismo y cómo se produce? Los sismos son los movimientos vibratorios ondulatorios de la corteza terrestre, originados por la energía que se libera con el movimiento de las placas tectónicas. El lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro, y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro. Como los sismos no se registran de manera homogénea en el planeta, se han establecido tres regiones de acuerdo con la frecuencia con que ocurren. La zona sísmica, con actividad constante. La región penisísmica, donde los sismos son menos frecuentes. Y la región asísmica, donde dichos movimientos suceden de manera atípica o simplemente no ocurren. No sabía que existen estos lugares en donde los sismos no se perciben. Pensé que en todas las regiones del mundo se sentía igual y con la misma frecuencia. No, Enrique. Como lo podemos observar en el mapa, las regiones que se encuentran en color amarillo son las principales regiones sísmicas del planeta y se ubican sobre el cinturón de fuego del Pacífico que ya habíamos mencionado antes. Esto se debe, como les comenté, a que en esta zona hay un choque de placas, que significa una intensa y constante liberación de energía que se traduce en movimientos vibratorios en la superficie terrestre. De hecho, en esta zona se registra el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial. Además, la fuerza de un sismo se puede medir con un instrumento, el sismógrafo, que proporciona la magnitud del movimiento. Maestra, ¿y cómo llegan los sismos a nosotros si tienen su origen o epicentro a muchos kilómetros de distancia? Buena pregunta, Enrique. Para que nos quede más claro cómo llegan los sismos a nosotros, veamos el siguiente video. Los sismos se presentan por el movimiento de las placas. Estos tres movimientos generan sismos en el momento que chocan, en el momento que se abre o en el momento que corren en dirección opuesta, genera la sismicidad. La sismicidad misma, donde se da ese punto de choque, genera o se le cataloga como el lipocentro. En la parte superficial, en la vertical al lipocentro, se llama epicentro. Aquí las ondas se caracterizan o viajan en tres formas. Las ondas P, que atraviesan sólidos, gases y líquidos, viajan a una velocidad entre 6 a 12 kilómetros por segundo. Las ondas S o secundarias corren a una velocidad de 3 a 6.4 kilómetros por segundo, son más lentas. De hecho, los centros sismológicos reciben posterior esta onda cuando primero llegan las P. Finalmente, las últimas, las ondas Raleigh, son ondas superficiales, crean ondulaciones sobre la superficie terrestre. Estas pueden llegar hasta horas después de cuando se origina el sismo. Como lo observamos en el video anterior, los sismos llegan a nosotros a través de ondas sísmicas y estas ondas varían dependiendo de la velocidad y medio por el que se desplazan. En la sesión anterior, aprendimos que las placas tectónicas presentan diferentes movimientos, los cuales producen sismos. Por mencionar algunos ejemplos de regiones sísmicas, producto del desplazamiento de las placas, tenemos el archipiélago de Japón con un desplazamiento convergente. O la falla de San Andrés en Estados Unidos de América y México con un desplazamiento transformante. Es así como la distribución de las placas tectónicas influye en la actividad sísmica en diferentes regiones del mundo. ¿Aún tienes dudas? No maestra, con esa información ya me quedó más claro. Y no sabía el origen de fenómenos como el vulcanismo y la sismicidad ni tampoco la importancia de la distribución de las placas tectónicas en el mundo. Espero que para ustedes en casa también haya sido útil y clara la información. Recuerden que para enriquecer lo aprendido y obtener más información pueden consultar su libro de texto. Revisando la biblioteca escolar encontré este libro, que cuando regresemos a las aulas pueden consultar también. Se titula Los volcanes. La autora es Lourdes Reynó y pertenece a la colección Pasos de Luna de Libros del Rincón. Maestra, disculpe la interrupción, pero me está vibrando el teléfono. ¿Me permite responder la llamada? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Diga! ¡Ay, hola! Sí, estoy, estoy muy bien, pero estoy aquí en Aprenda en Casa 2. Sí, no, es la sesión de geografía y estoy aquí con la maestra. Claro, claro, sí, no te preocupes, yo le digo, yo le digo, cuídate, nos vemos. Listo, perdón maestra, perdón. No te preocupes, ¿todo bien? Sí, todo bien maestra, lo que pasa es que me habló un amigo de Coetzalán, Puebla, y tiene algunas preguntas para usted. ¿Se las puede responder? ¡Claro, Enrique! Perfecto, pues vamos a ver las preguntas con este video. Mi nombre es José Manuel, vive en Coetzalán, Puebla, y me gustaría que me respondiera a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el volcán activo más alto del mundo y en dónde se encuentra? ¿Cuáles han sido las erupciones más destructivas o violentas en el mundo? Gracias. Gracias por enviarnos tus preguntas, José Manuel. Con gusto, daré respuesta a ellas. ¿Cuál es el volcán activo más alto del mundo y en dónde se encuentra? El volcán activo con mayor elevación en el mundo es el nevado Ojos del Salado, con 6,891 metros de altitud, y se ubica en Catamarca y Atacama, cordillera de los Andes, en Chile. Se relaciona con la zona de subducción, donde la placa de Nazca y la placa Antártica están por debajo de la placa sudamericana. ¿Cuál ha sido la erupción volcánica más destructiva o violenta en el mundo? La mañana del 24 de agosto del año 79 de nuestra era, los habitantes de Pompeya vieron salir del Monte Vesubio una gran nube en forma de pino. Se calcula que murieron aproximadamente 2.000 personas. Los pompeyanos quedaron petrificados como estatuas de ceniza. El origen de este volcán fue el choque de dos placas tectónicas, la africana y la euroasiática. Espero que hayan quedado despejadas tus dudas, José Manuel. Maestra, muchas gracias por responderle las preguntas a mi amigo. Ahora que ya saben un poco más sobre la relación entre las placas tectónicas y las regiones sísmicas y volcánicas, ayúdenme a responder esta sopa de letras. ¿Me ayudas, Enrique? Pero por supuesto, maestra, estoy encantado. Enrique, nos iremos turnando. Tú buscas una palabra y yo la siguiente. Y así hasta terminar. ¿Te parece? Estoy listo, maestra. Sismo. ¿Sí? ¿Lo encontré? Epicentro. ¡Listo! Hipocentro. Ya la vi. Placas. ¡Listo! Ondas. ¡Encontrada! Tectónico. ¡Ya la vi! ¡Dorsal! ¡Dorsal! ¡Encontrada! ¡Volcanes! ¡Listo! ¡Falla! ¡Ay! Me costó trabajo, pero la encontré. ¡Excelente, Enrique! ¡Excelente, Enrique! ¡Lo hicimos muy bien! Espero que en casa hayan encontrado todas las palabras rápidamente. Enrique, ¿recuerdas que al iniciar la sesión te dije que sería una sesión muy movida y explosiva? Bien, en esta sesión las y los reto a que después de ver el siguiente video, ustedes en casa hagan que el volcán haga erupción. ¡Veamos el siguiente video! En esta ocasión vamos a hacer que el volcán haga erupción. Les voy a mencionar los materiales que vamos a necesitar. Para empezar, previamente tenemos que haber elaborado una maqueta de volcán. En este caso es una maqueta plástica. Pero ustedes pueden elaborar la maqueta con los materiales que tengan disponibles en casa. Vamos a necesitar también de dos a tres cucharadas de bicarbonato de sodio. Este va a depender de la profundidad del recipiente o del envase que vayan a utilizar para su volcán. Vamos a necesitar de dos a tres cucharadas de jabón líquido para trastes. Como pueden observar también, un vasito de este tamaño que son aproximadamente 50 mililitros de vinagre blanco. Y por último, colorante vegetal. Rojo de preferencia o naranja, obviamente, para simular la erupción del volcán. Vamos a incorporar los siguientes ingredientes. El bicarbonato, el jabón y el colorante. Y los vamos a mezclar perfectamente. El colorante se lo van a agregar dependiendo del color que quieran que adquiera su solución. Puede ser de tres a cuatro gotas o hasta seis. Y vamos a mezclar todo perfectamente hasta que se incorpore muy bien. Una vez que tengan su mezcla de esta manera, que no esté ni espesa ni muy líquida, pasamos al siguiente paso. Para realizar nuestro experimento, el día de hoy nos acompañan a Mauri y Luis. Pero antes de empezar, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de erupción creen que va a realizar nuestro volcán? Erupción efusiva. Muy bien, Luis. Exactamente. Tenemos una erupción efusiva. ¿Por qué? ¿Qué otro tipo de erupción existe, Mauri? Erupción explosiva. Tenemos la erupción explosiva también, pero en este caso no la vamos a poder demostrar. Ahora vamos a proceder a nuestro experimento. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla, que la mostramos anteriormente, la vamos a incorporar a nuestro recipiente. Van a vaciar el vasito aquí en el recipiente. Todo, todo, todo. Recuerden que la cantidad de la solución que utilicen va a depender de la profundidad del recipiente que ocupen. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Ponen a un lado su recipiente. Ahora van a tomar el vinagre y se lo van a incorporar. En casa recuerden cubrir la superficie que van a utilizar para que no... ¡Listo! Podemos ver cómo poco a poco se va derramando la lava sobre las paredes del volcán. Este es un tipo de erupción efusiva que realizan los volcanes hawaianos. Muchas gracias, chicos. Hemos terminado. ¿Les gustó el experimento? Sí, les parece muy explosivo. ¡Qué bueno! ¿Aprendieron algo nuevo? Sí, traí dos tipos de erupciones. Muy bien, excelente. Espero contar con ustedes en futuras sesiones. Muchas gracias por apoyarme. Igual, gracias. Bueno, hemos terminado una sesión más de Aprende en Casa 2 y esta vez hicimos que hiciera erupción el volcán. Gracias. ¡Qué divertido! Y además muy fácil con materiales que todos podemos tener en casa. Así es. Inviten a su familia a realizar juntos esta actividad. Ahora vamos a nuestra sección ABC Geográficos. Enrique, ¿qué te parece si cuando pase la contingencia te invito a dar un paseo? Pero, por supuesto, maestra. ¿Pero a dónde iríamos? Vamos al Estado de México. ¡Ay, maravilloso, maestra! Es un estado muy bonito con gran cantidad de atractivos turísticos, naturales y culturales. Se ubica en el centro del país y colinda con Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México. Así es, Enrique. Es un estado con un número importante de habitantes, superando los 15 millones, lo que representa el 13.5% de la población del país. Y cada dos de 100 habitantes hablan Mazahua u Otomí. Desarrollan principalmente actividades económicas del sector primario, como la agricultura, acuicultura, ganadería y el aprovechamiento forestal. Yo sé que entre sus atractivos turísticos se encuentran el Zoológico de Sacango, la Laguna de Supango, el Museo del Virreinato en Sinacantepec, el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, las Grutas de la Estrella, así como las Aguas Termales de Iztapan de la Sal. También podemos encontrar tres santuarios de la Maniposa Monarca, el Cosmovitral Jardín Botánico, así como el Pueblo Mágico de Valle de Bravo. ¿Sabías que el Estado de México es el estado que posee el mayor número de pueblos mágicos, con un total de 10 de los 112 que hay en todo el país? Cuenta con importantes zonas arqueológicas, destacando entre ellas Teotihuacán. Maestra, todos los lugares que acabamos de mencionar son muy bonitos, pero para mí lo más bonito y que va muy de la mano con el tema de hoy son los volcanes. Totalmente de acuerdo contigo. En el Estado de México podemos encontrar el Corredor de los Volcanes, que tiene como fondo la grandeza del Popocatépetl e Iztazíhuatl. También te encantarán los paisajes boscosos de Tepetlixpa o Zumba y Amecameca. Y no podemos olvidar al majestuoso Nevado de Toluca o Xinantécatl, que en náhuatl significa señor desnudo. Se ubica en el actual Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, entre los valles de Toluca y Tenango. Alcanza una altitud de 4,690 metros sobre el nivel del mar, siendo la cuarta formación más alta de México. Y su última erupción fue en el año 1330. Este amplio recinto se divide en dos semicrateres, que están ocupados por dos hermosas lagunas de aguas cristalinas. Una denominada de el Sol y la otra de la Luna. Desde sus cumbres se contempla uno de los panoramas más hermosos del Valle de Toluca. Desde la cima se pueden admirar sus blancas nieves en épocas de invierno. El paisaje adquiere las más diversas tonalidades, con matices que combinan sus colores según la estación del año. Por el oriente se pueden ver los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl. Sobre los picachones meridionales que adornan el cráter se pueden contemplar las serranías del Hospital, San Gaspar, Sacualpan y Zultepec. Definitivamente acepto su invitación, maestra. En cuanto no sea posible, nos vamos al Estado de México. ¡Claro! ¡Con gusto! Mientras, conozcan algunos de sus lugares emblemáticos con el siguiente video. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!